Jeky Deja, Jeky Deja, Jeky Deja Que le vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer Vamos a pasarla bien, baby shake it down Shake it down, shake it down, shake it down, shake it down Que le vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer Vamos a portarnos más, vamos a pasarla bien, baby shake it down Menata de muerte, pero me can elqueo Será que estoy cansado de tu meneo, contigo no se apaga el fuego Ella se acuesta y se levanta pensando en su juego O eso me dice, venga me levanto y nos vemos luego No le gusta verme con esa puta con la que juego Ella es mayor que yo, por eso es que va sin freno No le gusta verme con esa puta con la que juego Ella es mayor que yo, por eso es que no tiene miedo Shake it down, shake it down, shake it down, shake it down Vamos a pasarla bien, baby shake it down Baby shake it down, shake it down, shake it down Don't say緊 bien BASTE 1 2 3 Gracias.